Para darle continuidad a este tema, estamos en comunicación con Juan Salinas, quien está con nuevos casos y va a actualizarnos de todo. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Buen día, Luchi. ¿Cómo estás? También un saludo para todos los compañeros y la teleaudiencia. Llegamos hasta la comisaría 13 de Itán Ramada. Seguimos dándole seguimiento a lo que es esta moda delincuencial, digo bien, por así decirlo. Hablamos de siete personas aprendidas, entre ellos probablemente menores de edad, porque estas personas fueron sorprendidas tratando de hurtar estos cables pertenecientes a la Copaco. Y vamos a tratar de calcular no solamente en metros, sino en el peso que tienen estos cables. Fácilmente rondarían los 100 kilos. Y los miren el grosor que tienen estos cables que fueron robados, intentados ser hurtados por estas personas. Serían cables que pertenecen a la fibra óptica, ¿verdad, oficial? De Copaco. De Copaco. De Copaco. También fueron incautadas varias evidencias. Entre ellos, este motocarro en el que se desplazaban y pretendían llevarse consigo estos cables. Aquí vemos también las herramientas que estaban utilizando con esta sierrita. Fue el que cortaron estos cables en un depósito subterráneo. Me decía aquí el oficial interviniente. Vemos cortayerros, martillos, aparatos celulares, todo tipo de herramientas utilizadas por estas personas. Para más detalles, estamos aquí con el oficial inspector Diego Santander. Pero bueno, oficial, ¿cómo fue que se dio la aprehensión de estas personas y la recuperación de todas estas evidencias? Bueno, primeramente, en horas de la madrugada, acudimos sobre la calle Cero Lambaré y Juana María de Lara, a raíz de una llamada telefónica del sistema 911, para verificar un supuesto hecho de hurto de cables. Una vez en el lugar, sorprendimos a cuatro personas hurtando estos objetos. Primeramente, procedimos al traslado de los cuatro sujetos a la comisaría. En ese momento, no podía trasladar todavía la evidencia a la comisaría. Un personal fue designado para construir el lugar. Después me avisó por teléfono que seis personas a bordo de un motocarro, como si la misma motocicleta, llegaron al lugar. Y con mucha prepotencia, lograron rescatar la evidencia. ¿Fueron estas personas a buscar la evidencia que estaba incautada? Serían otros cómplices de la zona. Y procedimos a una persecución. Ahí son varios sanicidios de la ciudad de Lambaré. Logramos sin interceptarlos. En ese momento estaban cuatro sujetos más en el motocarro. Uno se dio a la jugada. Y en ese lugar procedimos a la aprehensión de tres sujetos más, totalizando siete. Y el traslado de todas las evidencias a la comisaría. Ahora, oficial, dentro de estas personas, ¿habían menores de edad, probablemente? Presumiblemente no cuentan con cédula de identidad en el momento. Algunos ya me dieron un dato falso. Y estoy esperando personal de AFIS para comprobar la identidad de los mismos. Gracias, oficial. Bueno, compañeros, estos cables totalizan aproximadamente 30 metros y unos 100 kilos. Si es que lo vamos a pesar, de acuerdo a los datos que nos brindaban, sería más o menos entre 40 y 50 millones de guaraníes. Por ahí, oficial, tengo entendido la pérdida que es para la Copaco, de acuerdo a los que nos mencionaban aquí los intervinientes. Qué barba, ¿no? Es realmente sorprendente ver esto, porque si bien veíamos los robos de los cables, pero no eran de este tamaño, no eran de este grosor, y más que nada esta cantidad, porque si hablamos de un peso, estamos hablando de 100 kilos, de poder transportarlos a través de este motocarro. Realmente sorprendente. Esto demuestra que no hay límites con el tema del robo de cables. Y bueno, Copaco ahora va a tener la oportunidad de recuperar algunos metros de su firá. Y ya está haciendo el modus operandi por toda Asunción, por toda la zona de central, hacia el primer presidente, también reportábamos nuevos casos. Así que bueno, vamos a ver cómo la justicia continúa actuando ante estos casos. Bueno, agradecemos a Juan Salinas, que nos acompañó en este enlace en vivo, en directo, agradecemos también al comisario que estuvo acompañando en este enlace. ¡Suscríbete!